Buenos días, feliz inicio de semana. ¿Ya están preparados para ver el eclipse? Cuéntenme qué han comprado para ver el eclipse. ¿Usted ha comprado algo? ¿Unos lentes? Miren, aquí va hoy, voy, 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 y voy, voy, voy a disfrutar un cafecito. Con pancito, miren qué delicia, ¿a poco no se les antoja? Miren, esta es la que me quiero comer. Esta es la que yo me quiero disfrutar en compañía de ustedes. Vamos a... Uy, qué rico está este cafecito, lo vamos a destapar porque así tapadito. Aquí está la cafecita. Sabroso, la verdad. Cuando me preguntan, ¿y ustedes dónde es? De cojute. Dicen que los de cojute tienen el vicio más tremendo de meter el pan adentro del café. Díganme, ¿ustedes están disfrutando de un cafecito también? Esto está súper delicioso. Adiós. 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 Adiós.